Son cuatro o cinco días de esos hechos y no hay ninguna persona detenida. Es por eso que le estoy mandando una carta al presidente para que no sea juez y parte del tema y renuncie pues a ser presidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. El senador opositor Ierco Núñez pidió que el presidente Evo Morales denuncie la dirigencia de las federaciones de cocaleros en el Chapare para permitir que se realice una investigación transparente de la emboscada que sufrió una patrulla de un par en el trópico de Cochabamba. La solicitud fue rechazada por asambleístas del MAS. El diputado Franklin Flores asegura que no existe parcialidad del gobierno hacia los cocaleros del Chapare. A ver que especifique bien a qué se refiere su observación. ¿O él está pensando que nosotros estamos involucrados en la emboscada o en los hechos ilícitos? ¿Qué pasa? Debe ser claro ese señor, de aquí hay que ser claro. El gobierno nacional ha dispuesto a lucha frontal contra el ilícito. Asambleístas opositores pedirán informes al ministro de Gobierno sobre las circunstancias en las que se produjo esta emboscada. Gracias.